Música Ella sabe darse todo en un infranjero Poder decir como a mi barro por un galón Ella es fuego que se siente en mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura nada con su cruzal Poco a poco acaricia en todas sus pies Es un señor, dale un beso Ella sabe que me tiende a su vez Mi corazón es tuyo Me siento tuyo Daría la vida por el diálogo Y en el baño va a quitarlo Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Tengo que ser el ruedo por ella Ella no es como las otras que he dejado Sin caprichos de amargura y de nuevo Y no herida Y con ternura Un abrazo en su creer en el amor Mi corazón es tuyo Me siento suyo Daría la vida por volver a él Y en el baño va a quitarlo Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Es fuego que quema Y se mete en mis penas Y me muevo hasta la brilla No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me vuelvo capricho de su desnudez Hoy daría todo como verdad No hay nadie como ella Que me sepa comprender Como ella A la vida de mi mujer Calma mis ganas de amar Y por eso quiero pasar No hay nadie como aquella No hay nadie como sed No hay nadie como aquella No hay nadie como aquella Eso me muevo sin peoria No hay nadie como ella No hay nadie como ella, no hay nadie como ella, sabe darse muy gustante como ella, luce tan dulce, tan frecuencia, y por eso he descubierto que no hay nadie como ella.